Capas a familia, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una partidita de LOL Vamos a darle mandanga un poquito a nar, estoy en una flex, ya sabéis como es el rollete Tengo que deciros que había empezado el vídeo antes explicándoos una cosita, más que nada para quedarme a gusto yo Pero tenía el micro muteado y ahora pues no sé cómo sentirme, sinceramente Sé cómo sentarme, sé dónde no sentarme o encima de qué no sentarme, pero no sé cómo sentirme ahora mismo, ¿vale? Así que está la cosa un poco jodida La cosa es que estaba intentando jugar una partida con otro personaje, pero ha sido un poco una jodienda Porque me ha tocado, ya sabéis que yo apunto a partidas normales y me toca gente que no son nivel 30, ¿vale? Y apunto a las flex estas para que me toque gente que por lo menos sea nivel 30 Me he comido una tinteada porque me he comido una premada bastante graciosa y yo estaba contra un panteón Que ya sabéis lo que es panteón, por cierto, si queréis subir puto elo, panteón con ignite, que os campee el jungla Y ya está, y a base de cus, 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 y ya está, no hay otro Por lo menos eso os va a sacar de bronce, de plata, de lo que sea, o sea, os va a sacar pero 100% Eso es lo peor, con el jungla campeando, ¿vale? Entonces, me ha pasado eso antes, mi jungla ha venido, me he puesto todo loco Porque es que encima al pavo le estaba sacando yo los flashes Pero bueno, esto es lo que hay Eh, entonces No, ah, he perdido El tema es ese Dios, madre mía, me lo estoy poniendo, papá Que tarreo lo que he hecho Que tarreo con todo Bueno, me voy a guardar un poquito Me ha parecido que estaba el otro ahí Ay, por llevarme el otro le he dado sin crear el boomerang No me ha llevado el otro Chris ni este Bueno, en fin El tema es ese, ¿vale? Que he intentado grabar con otro personaje Pero me han picado Garen, tío Y últimamente Garen está como muy fuerte Y no me mola, ¿vale? Es cierto que, bueno Eh, si no le das ventaja O si pillas un counter directo Como es NAR, por ejemplo Pues estás un poco en la shit, ¿vale? Pero... Mira, mira Lo he reventado, ¿eh? Oh ¿Me ha pillado con eso? Qué fucking broma ¿Te da guardo, por qué? Puede intentar baitar con el meganar, pero... Parece ser que no No están disponibles en este momento Por favor, vuelven a intentar gustarle Eso es lo que te dicen cuando llamas Y no te contesto Bueno, pues despacito Ahora mismo el tema es ese, ¿vale? Yo ahora mismo, pues, está... Ah, mira, me voy a entrar por línea ¿Vale? Estoy hablando de guardo, ¿verdad? Que mucho exilio, que a veces no sé de qué habla Exilio, un regalo, una kill Bueno, ya todos hablarán No tienes que pedir muy fuerte No hay nadie aquí, ¿no? Ah, queda este señor Ahora doy, ¿eh? Voy a hacer... Mininar Tengo que tener mucho cuidado ahora mismo Porque de una Q rara he llevado con TP, ¿no? Estoy puseando a lo tonto Porque quiero meterle el flan debajo de torre Y me quiero ir Venga, que no salgo Hostia, es que en verdad lo podría matar, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero... No me quiero quedar aquí Esto sería demasiado He perdido muchos clips ahí por greedy Pero bueno, esto es lo que es Ah... El tema es que Naruto últimamente se está jugando muy poquito Y... Pero... Se está jugando mucho en el competitivo Pero se está jugando muy poquito en... En las partidas normales Eso es básicamente porque... Esto es un pick de equipo, ¿vale? O sea, el ultimate es stun Este personaje no es de daño Es el ultimate de stun ¿Vale qué pasa? Si tú metes un stun de 5 personas Como muchas veces me ha pasado a mí Pero después El equipo se te queda mirando en plan de Hostia, ¿qué pedazo de ultimate? Pero... Pero prefiero a los lobos Pues entonces estás en la mierda ¿Entendéis? Pero aún así Siempre se puede hacer algo Vamos ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? ¿Dónde se...? ¿Lo nuestro, morena? Para empezar, primero No sabía ni que teníamos nada Segundo Primera noticia que tengo, ¿vale? Y tercero, no me deje Por favor Eh, despacito ¿Este señor no maquea? ¿Qué hace? Voy a dejar... Es que quiero dejar que sus minions Maten a los míos Pero es que tampoco quiero que se me meta El farm debajo de torre, ¿vale? Pues por mucho de para mismo que tenga Si yo le puseo Para intentar hacer que Él pierda Farmeo debajo de torre Ah... Mi oleada va a sobrevivir, ¿vale? Entonces... Tampoco quiero que se me meta debajo de torre Pero esto es lo que hay Voy a parar aquí Ya está Que sus minions sigan matando a los míos Solo que te podría decir perfectamente El grupo Juanes En una canción de amor, ¿eh? Después te hablaría de su camisa negra Amigo Cuando tenga almazolado Te voy a poner los mofletes colorados, amigo Te voy a enseñar yo Si tus minions matan a los míos De una forma no romántica Como tanqueo, ¿eh? Pues no lo sé La verdad I don't know, my friend Es que me está Me está Family, si sois junglas Si estáis viendo esta mierda Tenéis ultimate Está super puseado Eh... Tal Intentad llevar Es que es friki Es que si no Es como si cagáramos Pero para adentro Ahora me tiene que dejar transformarme Y no lo está haciendo Sabía que se iba a dar la vuelta ¿Habéis visto? Free kill Súper fácil Para toda la familia Sencillo Te llevas una kill Me pones por delante Ahora sí que tengo puseado Ahora mis crisos más Y un destemme Ahora sí que sí Es súper sencillo Es que no hay más Control doleadas Save the situation Ahora él va a tirar el TP Y yo Voy a tirar Me voy a tardar mucho tiempo En venir para acá Os estoy enseñando Cómo se controlan Las oleadas Si alguna vez me toca Contra vosotros Y me controláis las oleadas Me voy a enfadar mucho Me voy a enfadar mucho Sobre todo si me venís Por Twitter Sí, león Jaja Te controlo las oleadas Cabrón Comunista Me voy a enfadar mucho No controlo las oleadas Dejadlas que las oleadas Fluyan Como la fuerza Me voy a dar más leo Esto por aquí Me quiero comprar Me tengo que comprar Es que No quiero tirarme el TP Porque Es que sé lo que va a pasar Así lo cabrón No joda bien Para que no se sorrende Bueno, pues No os voy a engañar Eh, lo he tirado desde atrás Qué fucking broma Me lo va a reventar Eh, eh ¿Cómo te ha salido el tradeo, amigo? Eh ¿Cómo te ha salido? Voy a perder el gordo, eh Dios Gordo Recuperado Estaba Nuestro gordo favorito Estaba en problema Se va a comer dos towers De hit Amigote Vaya ¡Oy! He cancelado un básico La ha liado ahí fuerte Ahí Lo podría haber matado, eh Pasa que por cancelar un básico La ha liado ahí fuerte Joder Yo eso que llevo Vale, soy su normal No pasa nada Ya decía yo que le hacía mucho daño No llevo No llevo la runa del sustain ¿Cómo? Llevo... Bueno, en fin No pasa nada Son perfectas Estas son las runas que yo quería No os penséis que no, eh ¿Cómo? 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 Amigo, te tiro el boomerang Y me va a volver, ¿sabes? El boomerang me vuelve No es como ella El boomerang vuelve Así que ten cuidado con lo que hace Porque te lo tiro Y puedo volver con mis cosas Esto que está haciendo este Garen Es muy raro, eh Pero claro Aunque el Garen no sepa jugar Es Garen O sea, te pega una Q Te quita media fucking vida Y ya está Le da igual todo ¿Por qué? Porque Garen Ya está, no tiene más Para mí es de los más absurditos El buffito que le metieron en la Q Creo que llega a subirlo, eh Podría liberarlo Flash, E, R, mierdas en vinagre Lo mato, eh Lo que pasa es que No me fío Porque como me meta el silencio Mejor silencio Quiere en otra cosa Mira, está viniendo el jungla No me lo creo ¿Cómo me tocan los junglas? ¿Es tan bueno? ¿Qué está ocurriendo? Que no se recupere Venga, let's go Tranquil, pa' él He empezado tanqueando yo Y por eso ha sobrevivido el amigo ¿Cómo soy tan listo y tan bueno? No lo vais a saber nunca Madre de Dios Guave control, family Guave control También te voy a decir Que estoy jugando a una de mis men ¿Vale? Es cierto Y lo estoy contoreando Bastante fuerte Por si no lo estáis notando Lo que pasa es que No están sus mejores He perdido, gordo Joder, últimamente Tengo que evitar mucho pibio Últimamente no están Sus mejores momentos Y se nota Pero bueno Es lo que hay Es el meta, ¿eh? Por mucho que lo subieran el daño Bueno, a ver Si lo ponen Si lo ponen un daño desorbitado Pues sí Pero es que Uf, es que estoy contra dos APs, ¿eh? Me hace la Stabby Pero es que tampoco tiene nada de carry Es que tiene mucho CC No me voy a hacer ¿Sabes qué? No me voy a hacer las botas Y ya está Me dejo capaz un poquito la partida Me salgo Me duele ¿Cómo me duele? Salidme de base con 700 de oro, ¿eh? Pues después te tira 5 minutos en línea Tienes 2000 de oro Y dices Coño, que malo soy Me cago en la hostia Eso no se tiene que hacer jamás De los jamás Bueno, vamos 11-4 Hemos tomado la línea Están Talon está haciendo la subida en medio también La botlane es donde van Un poquito más regular Pero es que Aquí arriba en la top lane Le da una masterclass Y esto Estas cosas se notan Y esto No me estoy haciendo el mazo al lado de primera Es que aquí En lo que he hecho aquí Ha perdido muchísimo Fal Muchísimo, muchísimo Como veis Ha perdido nivel Porque ha estado Coño Esto me ha pegado Ha perdido visión de ahí Hostia, que susto Loco En fin Bueno Volvemos a lo mismo A zonear, ¿no? Es que es lo que os digo No necesito matarlo Con su pasiva esa de mierda Pues que se quede allá atrás ¿Sabéis lo que os digo? Le vuelvo a decir a mi jungla Que no tiene flash ¿Está viniendo el otro? Voy para arriba, pues O sea, es que como no veía una mierda Y yo estaba intentando dejar el guarda ahí Y el guarda ya estaba Lo que pasa es que como no veía nada Yo decía Coño, no veo nada Y era la R de los turnos No seré yo El normal de todos los naps A ver, pues no La verdad es que no He visto cada cosa También os lo digo Pero cerca me quedo También os lo digo Soy sincero Por un lado Está viniendo el otro Está guardado Me pusea Es que es lo que os digo Simplemente Mirad la diferencia de farmeo Y porque yo he puseado Si no podría haber intentado Dejar esa oleada Un ratito más ahí Hostia, está acá abajo Tengo tep en 20 Estoy cancelando un montón de básicos Porque quiero hacerlo tan rápido Porque como tengo velocidad de ataque Y no estoy jugando con el aery Ah Bueno, sin problema Let's go Podría tirar mon de fe aquí La verdad Pero es que no creo Que salga bien la idea Qué asco, tío Es que es pa' tontos, tío Es que es pa' tontos Os lo prometo que es pa' tontos Y esa mierda Está Ahora mismo De los top más fuertes En solo cube Y mierda de seminagro O sea, se hace super tanky Vamos a hacer el megakank ¡Ey! Hostia ¿Le he dado? Va, bueno Tenemos cuchilla This is ours Family Está siendo un poquito Un estompeito Pero joder Es que, a ver Me lo he ganado, eh O sea, también os lo digo Me lo he ganado Lo he hecho de puta madre Quiero decir Me sorprende A veces me sorprende a mí mismo De cómo lo puedo llegar a hacer Así de bien Sinceramente No, mentira Quiero caer Vamos y siempre Ja, ja ¿Lo va a matar? ¿Por qué se ha ido? ¡Papá! ¿Dónde fuiste? Ah, aún así lo ha matado Ah, bueno Que ha venido el Pyke, ¿no? Madre mía Pyke saves the day No sé dónde está el otro Pyke saves the day Es que Os digo la verdad Sinceramente Cuando os toque Contra un personaje De estos así Un coloso Este Es el counter perfecto Tipo Eh Algo así tipo Ilaoi Tipo Eh Garen Darius Algo así que le Que le falte Engage Que le falte ¿Me entendéis lo que os digo? Nad es un counter De puta madre Pero tío ¿Por qué? ¿Qué es esa mierda? Se ha puesto nerviosa Le ha dado a todos los botones ¿Le está pegando mi piedra? Ah, no Pensaba que estaba afilando su espada Pensaba Pensaba que estaba pensando Ah, no tiene daño suficiente Voy a afilar mi espada en su piedra Ya que me la tira Casi os a R, tío Hostia puta Vaya jodienda Loco, eh No me esperaba No me esperaba yo Esa mierda Ay, señor Eh, me, eh Majo No Ahí va Te he dado, eh ¿Quién está aquí? ¿Quién anda aquí? Vamos para allí Ahí va Mira dónde está Mira dónde estaba, tú Quiero mi boomerang de vuelta ¿Habéis visto cómo vuelve? Yo lo sabía No me fío de mi boomerang Me voy a llevar asistencia Por lo menos de una Vengo para acá Que le dé el boomerang A los máximos minions posibles Let's go Family, me lo merezco I deserve it Que no penséis que Esto, ahora mismo estoy En un elo que, bueno Normalmente Eh Me suelen tocar Pues contra gente Un poquito Decentilla Pues lo normal, ¿vale? Algo normal No me toca por lo menos Contra gente De nivel Veinti... Diecisiete ¿Sabéis lo que os digo? Al menos ¿Qué queréis que os digo? Estoy contra Aquí hay Hay platas Oros Y platinos Que no penséis que estoy... ¿Sabéis lo que os digo? No sé Me llama la atención No sé por qué ha hecho eso, la verdad No está jugando mal Durante toda Durante toda La línea Lo que pasa es que se ha centrado En las kills El Garen Se ha centrado en Harasearme a mí demasiado Y yo Le he jugado Pues mis cartas Me cojo un... Iba a jugar... Es lo que os digo Es básicamente lo que os he dicho Me he cogido un personaje Que... Joder, mira Me he cogido un personaje Que básicamente Le hace un counter Brutal a Garen ¿Por qué? Os he dicho que iba a jugar Quería jugar a otro personaje Pero que he hecho Me he cogido NAR ¿Por qué? Porque le hace un counter a Garen Contra Garen lo paso mal Lo paso mal jugando contra Garen Lo que pasa es que yo Me baneo O Darius O Timo Porque no me gusta ni jugar Ni contra Darius Ni contra Timo Pero como... Ni contra Trindamer Pero como contra Trindamer Es un pick Que es un poquito menos Eh... Me va a hacer el mazo, eh Hacía mucho tiempo Que no jugaba NAR Y con NAR Me encanta hacerme el mazo Es... Como Trindamer Se juega un poquito menos Pues no lo baneo Y si me toca la mala suerte Juega contra Trindamer Pues ya me apañaré Pero... Es lo que os digo Ah, me he jugado... Es que le he picado Un counter en la cara ¿Y qué he hecho? Jugar mis armas Jugar las armas que tengo yo El rango El harás Y ya está Oye, pensaba que será yo Yo estoy más arriba Uy Voy, eh Yo tengo viraillo, eh Lo que tenemos que hacer también Es pushear y llevarnos Algunos objetivos No os voy a engañar Intentar acabar la partida Y al leo ¡Hola! Let's go No la mato, eh Así no la mato ¡Oigo! ¡Ja, ja, ja! Ace Está bien No la iba a matar Debajo de torre No la iba a matar Tengo 0.000-0.000 de armadura Esta gente la ha metido Porque tienen más burst que yo Pero yo tengo una cucha de negra ¿Verdad? Bastante que le he hecho Con la R del meganar Y todo ¡Ja, ja! Meno festival, eh Está siendo esto Así se hacen las cosas, coño ¿Qué es lo que os digo? He utilizado mis armas He sabido jugar con el farm en mi contra El pavo estaba puseando Lo que yo he hecho Ha sido básicamente Estoy tanqueando yo ¿Por qué? No tengo R, eh Lo que yo he hecho Ha sido básicamente Joderlo He jugado con la oleada He jugado mis cartas En cuanto he pillado La cuchilla negra Pues es lo que había No había más He jugado el matcha Rangel contra melee Voy a jugar contra oleada Si quieres venir a farmear Soy Rangel contra melee Te vas a llevar jaras Es lo que había Sobre todo os hablo de la parte específica En la que le he metido el farmeo aquí Que está parando la soleada Aquí me he quedado yo Y el pavo en vez de venir a farmear Me pegaba una Q a mí ¿Sabéis lo que os digo? A mí me intentaba pegar Qs Y eso ha sido su error En vez de centrarse en el farmeo Que ha sido lo que le ha perdido Además Y que yo estaba puseado aquí Ha sido fácil He venido a pinguearle En cuanto no tenía ¡Pam! Ha venido mi jungla Y ya está Si es que por eso se ha fredeado mi jungla también ¿Me entendéis lo que os digo? Es que es tan sencillo como eso, tío Es tan sencillo como eso Y ahora vamos muy fredeados Y está siendo Está siendo un festival Porque hemos ganado prácticamente todas las líneas Y esto es lo que hay Y esto es lo que hay Lo hemos sabido jugar Lo hemos jugado bien Y ya está También tened en cuenta Que A ver, ¿cómo lo digo yo? Si no hubiésemos ganado todas las líneas Si yo no hubiese Me hubiese piqueado otro campeón Quizás eso hubiese estado un poquito más jodido Pero es que ha sido usar mis mierdas Ha sido usar lo que tenía que usar Y ya está Usar Usar mis habilidades O sea Es que por esto básicamente Es counter de Garen Por eso Porque bueno Te haces el mazo al lado Le metes un buen slow Y le jodes la vida Pero Eso ha sido lo que hemos hecho Y ya está Y esto es lo que Esto que está pasando ahora Es un poco una mierda Porque no estamos juntándonos en grupo Estamos yendo full kills Y hubo un jugador profesional Que decía Cuando la partida está tan ganada Tienes un 100% de De luz ratio O sea que Es bastante probable que la pierdas Porque está tan ganada Que la gente trollea Y empieza a ir por las kills Y las acabas perdiendo Y es verdad Totalmente ¿Tapiado? Tango lo voy posando abajo Tenemos que ir al bot Aquí no No me lo he pensado Nacis trash Ok Muy bien Esto es lo que os digo El perder partida Básicamente El storm Es un storm Tan storm Que da igual Porque la gente trollea Y hace estas mierdas ¿Me entendéis lo contigo? Entonces Esto es algo que yo no sé Cómo paliar Porque está en la mierda De jugadores Ahí yo no puedo hacer nada Más que intentar ganar la partida Yo solo O intentar juntarme con mi equipo E intentar ganar la partida Esto que estoy haciendo yo Quizás no tendría que hacerlo Pero es que No voy a ir aquí al medio Es una línea que ya está ganada ¿Me entendéis lo contigo? Es una línea que ya está tirada No voy a ir al inhibidor Que ya está Ya está jodida Si acaso me iba al bot Me iba abajo Pero para estar ahí Estoy aquí arriba en la torre Y saco ventaja Vamos Let's go Va a ir Tengo que ir Aquí se tengo que ir Ahora sí que podemos acabar Let's go Coño What? Ni me acordaba Fabi que estaba todo abierto Joder Ni me acordaba Ah Por eso estaban ellos aquí Ah Coño Que va Bueno Fabi lo tiene cualquiera No Ah Que puede ser Dreadurblad Madre mía Es que me tombea muy fuerte Es que La fase línea Warwick se ha fedeado mucho He venido a mi línea Se ha fedeado Y esto es lo que había Es lo que hay Es que Garen estaba super pusiado Le está jugando con el control de oleadas Que flipas Y el jungla ha venido Pues ¿Qué más queréis? O sea Es que además le estaba yo pinqueando los arbustos O sea que Tenía entrada de gratis Ha venido solo una vez o dos Creo que Ha venido y tenía visión el otro Solo una Entonces Ha hecho lo que tenía que hacer En el momento en que lo tenía que hacer Cuando lo tenía que hacer Y ya está Es lo que hay Esto es lo que hay Pues nada family Lo he dicho Vamos a ir dejando por aquí Eh 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 Para un jungla Me toca decente Estos son premades con Mira estos dos son premades ¿Veis? Mirad Son premades Mirad como trollean ¿Habéis visto? Son premades ¿Habéis visto lo que os digo? ¿Habéis visto? Es que trollean ¿Habéis visto? Aún así trolleando Nosotros lo hemos hecho estupendo El equipo enemigo No se ha podido recuperar Y aún así hemos ganado Pero esto es lo que os digo yo El apuntar aquí Me tiltea que te cagas Porque la gente trola que flipas Son Eh Rankes puntuadas Pero que no sirven para nada En absoluto ¿Me entendéis? Entonces Te meten con gente De más o menos Entre comillas Tu elo ¿Vale? Varia un poco de lo que os digo Entre plata Oro Platino Más o menos Mirad el elo en el que estoy yo Y tengo 59 59 O sea Ahora mismo estoy equilibrado Y me meten con gente Entre plata Platino Y oro ¿Vale? Entre plata Y platino Entonces Aún así me toca a esta gente ¿Qué pasa? Que me como unas troleadas de miedo Imaginaos que no llega a salir la partida O por cualquier cosa Eh Perdemos ¿Me entendéis lo que os digo? Estaba muy ganada Pero por cualquier cosa Perdemos Es que esto es lo que hay Es que esto es lo que hay Esto es lo que os estoy diciendo yo Son Solo que De estas Flet Que te trolean Y te comes un talon Con 800 Duplades El support también lo mismo 800 Duplades Con cosechas Que es lo que te toca Family Que es lo que te toca Ya está Y es que Pero para grabar en la otra Que me toque con Con gente Que no Ni nivel 30 Que no se puede poner Ni el flash Por el puto Matchmaking De LOL Es que es lo que hay Si los riotes No tienen bien el puesto No hacen su trabajo En este servidor En el servidor En el pbe ¿Qué esperáis? Es lo mismo Pues vengo yo del pbe Que he ido a echarme Una partida en el otro modo Porque Estaba Digo Bueno Voy a calentar un poquito Y me he ido a echar Una partida en el otro modo Y la gente se queda AFK ¿Sabes? La gente se queda AFK ¿Y qué pasa? Tú puedes pensar Bueno es que no lo pueden arreglar No pueden meter el El laborbuster Porque muchas veces El propio servidor Los echa Y muchas veces Ellos no tienen culpa No se quieren ir Y es el propio servidor Que los echa Porque es el pbe Y va mal Vale tienes toda la puta razón Pero es que Es que es una jodienda Algo tienen que hacer Quiero decir O sea si te echa el servidor Te jodas y mala suerte Te comes 15-10 minutos A mi me ha pasado Pero me ha pasado muy pocas Y me he jugado Demasiadas partidas En el servidor pbe Para que me eche Que me ha pasado Porque me ha pasado ¿Vale? Me ha pasado Hace poco subí una partida En el modo En la primera partida En el modo me pasó Que yo quise Jugar una partida En el servidor En el nuevo modo Y hubo 3 partidas Que me tuve que joder Y no puede jugar Pero mira chico Mala suerte Más vale que paguen uno Que no que paguen todos Que todo el mundo Se pueda quedar a FK Cuando no le interesa Jugar una partida Y tal Pero bueno Rioters no hacen su trabajo ahí No lo hacen aquí ¿Qué mierda esperáis? Pues esto es lo que hay Esto Exactamente estas mierdas Es lo que hay Y me estoy quejando Y estoy ganando He ganado Así que imaginaos Cómo está la situación Del servidor Así que nada Family Lo dicho Un gustazo como siempre Bueno Hacía tiempo que no os jugaba a ganar Hacía tiempo que no os jugaba a ganar Y nada más Un gustazo como siempre Ah si las runas ¿No? Detalles avanzados Estas son las runas Que tengo Family Ataque intensificado La verdad es que no me ha ido nada mal Sinceramente No me ha ido nada mal Realmente el sustain en línea Me quería haber puesto la otra Pero bueno El sustain en línea Dentro de lo que cabe Bueno no lo he usado Y ataque intensificado Me ha venido bastante guay Pero bueno La velocidad El movimiento Si que me hubiera venido bien Contra ganas La verdad Me hubiera venido de puta madre Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? No me la he puesto Porque no me la he podido poner Triunfo Presteza Gracia ¿Vale? Velocidad de ataque El triunfo cuando mato Golpe de gracia Cuando tiene menos vida Y esto pues el combo OP Para que me dé más vida Cuando pillo esta rama Y Tener esta mierda en vinagre ¿Vale? La crisálida Y el revestimiento de cosas Así que más nada Un gustazo como siempre Y ya nos vemos en la siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!